Y en la popular de Telemedellín, en esta noche me corresponde a mí el género popular y les voy a presentar a este señor que está pero preciosísimo, es un muchacho joven con un talento impresionante, Wanda. Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo a todos los televidentes de la popular de Telemedellín, que yo sé que todas las mujeres que nos ven en esta noche van a quedar encantadas con vos. Hola, yo soy Wanda, vayan y escuchen mi nuevo sencillo culpable, les va a encantar, yo sé qué decir. Dios mío, yo por ahí estuve leyendo un poquito de Wanda, ¿cómo termina un hombre que era rockero cantando música popular? Siempre lo tuve en Las Venas, somos muy caballistas de mi familia y pues obviamente la ranchera y la música popular y Julio Jaramillo siempre estaban en las fiestas y pues es imposible uno no escuchar esa música. Siendo rockero en Las Venas lo tengo pero no, la música popular siempre estuvo ahí y aquí estoy cantando. ¿Estoy jóvenes de sombrero, de poncho? Con una tabla de skate. Bueno, hablemos un poquito sobre Wanda, ¿hace cuánto lanzas tu producción musical? Sí, mi primer sencillo culpable lo lancé hace un mes, saqué primero la canción con el cover y a los ocho días exactamente saqué el video oficial que ya está en YouTube y va muy bien. Qué bueno. ¿Wanda se enfoca más por el despecho o por el amor? En la música popular hay que tocar todos los temas, yo pienso que eso es muy relativo, es el momento de inspiración que uno tenga y el amor, el despecho. Y la fiesta van a estar siempre ahí. No, pero debe haber algo que más lo inspire. El despecho, yo creo que el despecho es el que le duele a uno aquí. Si hablando de tusas le trata. Sí, 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 él siempre va a estar, yo creo que el despecho es el fundamental para él. El chupe, muchos despechados. Sí, sí, señor. Y es que es lo que representa la música popular. ¿Cuándo tiene, pues, hablando de que estamos en estos momentos en la Feria de Quina, estamos aquí en Expo, en Expo Feria de Quina, entonces, pues, vamos a hablar del tema de los caballos. Y es que, pues, como lo mencionabas ahorita, tu familia es caballista y hay un caballo en particular. Hablamos sobre ese caballo. El prodigio de María Rosa es el caballo de la familia, el caballo estrella, el caballo de la historia en Colombia. Cosas importantes pasaron con él, muy importantes, diría yo. Y, pues, lo tengo en mi piel y mi eslogan es hay prodigio. La gente me dice prodigio y lo llevo en el corazón. ¿Cuántos años tiene? Prodigio. Tiene 17 años. Ya que estamos hablando de caballos y música popular, ¿por qué a las personas que les gustan tanto los caballos optan como por escuchar esa música? Yo no sé, yo creo que eso fue como desde tanto tiempo venimos escuchando eso con las rancheras y cuando ya empezó Darío Gómez con las canciones que él fue como de los que empezó con Luis Alberto Posada, con El Charrito Negro. Pero es como, no sé, los ritmos tienen mucho que ver con este tema del campo y estos caballos que yo creo que nos inspiran a tomar. Nosotros nos montamos en un caballo y queremos escuchar música popular y tomar aguardiente. Bueno, Juanda, ¿cuál es ese factor diferenciador entre tantos exponentes de la música popular a lo que trae Juanda en esta producción musical? Yo creo que yo soy el más juvenil de todos, por decirlo en los aspectos no de edad, sino de cómo me comporto. Yo soy más relajado, me gusta el amor, el reggaetón, la electrónica, soy como así, pero canto música para viejitos, entre comillas, porque está muy de moda a los jóvenes. Es impresionante que un niño del colegio de 13 años esté escuchando música popular ya. Juanda, yo sí quiero preguntarte a ti, ¿quién te inspira? ¿Quién crees que es esa persona representativa en la música popular? Para mí, don Vicente Fernández, sin ninguna duda, es el factor clave para mí. Empecé cantando la música de él y en este momento yo pienso que es el ícono más grande para mí. Vea ni lo que le tengo atrás. ¡Ay, no! ¡Qué es esa belleza! ¡Ay, vea! Sabe mucho de caballos. Sí, me considero que tengo algún conocimiento, si sea alguien. Alguna cosita sí sé. ¿Desde que naciste has estado en el mundo de los caballos, conociendo? Siempre entre las patas de los caballos y las jures de las vacas. ¡Campesino de pura cepa! ¿Cuál es el caballo que más te gusta y por qué? En este momento, pues no, a mí prodigio nunca en la vida me va a dejar de gustar. Yo pienso que todos los caballos tienen épocas y van evolucionando mucho. El tiempo va poniendo velocidades y cosas raras en los caballos. La paz de sueño es una yegua rara. Y prodigio, para mí prodigio no va a pasar de moda y siempre será prodigio. ¿Pero es criollito? Sí, es caballo, criollo colombiano. Lo que están juzgando ese día aquí es caballo, criollo colombiano, trocha, trocha y galope, paso fino colombiano y trocha y galope. ¡Guau! No, 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 ese hombre estaba sobrado en esta materia. Pregunta indiscreta. ¿Cuándo has casado? No, soy soltero. Soltero y a la orden, oigan, pues. O tal, para que lo sigan en las redes sociales. No, a la orden sí, pues cómo no. ¿Las redes sociales de Juanda? Juanda a música en Instagram, Juanda a música. Y en YouTube, ahorita me imagino que empiezan a abrir un canal de YouTube para esta canción culpable. Sí, claro que sí, está mi canal, Juanda, Juanda Culpable y de una les aparece. Maravilloso. Juanda, metámonos un poquito en su vida personal. ¿De dónde eres? A ver, cuéntanos tus padres, ¿qué hacen? Yo nací en Taraz, Antioquia, pero no me acuerdo nada porque me vine muy chiquito. Yo digo que soy de Medellín, la verdad. Mis papás son de Yarumal y toda mi familia es de Yarumal, Antioquia y me considero más de Yarumal que de Tarazán, perdón, pero sí es la verdad. Esa fusión ahí, toda extraña. Mi mejor amigo también es de Yarumal, entonces un saludo muy especial a todas las personas y nos están viendo a través de www.telemedellín.tv. Bueno, a todos ustedes la invitación es para que sigan a Juanda, conozcan su canción, Culpables. Este es el nuevo sencillo que trae este chico con grandes cosas bonitas porque yo sé que vas a triunfar y que no vamos a tener a la popular, pero cuando usted ya esté, pero de arriba, lejos. Con la ayuda de Dios estamos trabajando para que eso suceda y así va a ser. Bueno, después de todos los televidentes de la popular de Telemedellín. No se les olvide, yo soy Juanda y vayan a ver mi nuevo video, Culpable. Próximamente saldrá Por Ceres Así y esa canción sí los va a matar, estoy seguro. ¡Gracias!